vio peso pluma por medio de una narcomanta amenazándolo para que no se presentara en Tijuana, Baja California. Bueno, el equipo del intérprete ya tomó una decisión, por ello nos enlazamos en este momento con nuestra corresponsal de dicha ciudad, Yolanda Morales, muchísimas gracias por estar aquí reportando para de primera mano. Yolanda, adelante, te habla Adis Tuñón. Hola Adis, auditorio de Imagen Televisión, buenas tardes. Pues sí, nos encontramos en Tijuana, en el muro que divide a México y Estados Unidos, para comentarles que hace una semana exactamente se explotó este tema, donde se localizaron cuatro mantas que amenazaban al cantante peso plumas y se presentaba en Tijuana, sería su última presentación. Así que a una semana, ayer, como bien lo comentaron, se canceló el concierto por parte de los promotores, pero también, obviamente, esto ha sacudido a la sociedad, también a la gente cercana, a los medios de comunicación, a los promotores de radio y a la sociedad en general. Los boletos ya estaban medianamente vendidos, nos dicen los promotores también, y sería en una de las zonas más importantes de la ciudad de Tijuana. Hay que recalcar también que sí se va a presentar peso pluma en San Diego, California, a tan solo unos metros de aquí, en Chulavista, en una de las poblaciones más cercanas de la frontera, el próximo 30 de septiembre. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver lo que preparamos sobre lo que ha sucedido y lo que dice también la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, relacionado con la cancelación del concierto de peso pluma en Tijuana? Vas, Yolanda. A una semana de que se colocaran mantas amenazando al cantante peso pluma. En sus redes sociales se anunció la cancelación de su concierto en Tijuana el próximo 14 de octubre. Ante esto, también la alcaldesa de la ciudad dio a conocer la información. La promotora lo decidió así, nosotros todavía como municipio no tomábamos esa decisión, se nos adelantó la promotora, respetamos la decisión, nosotros estábamos esperando el resultado de la fiscalía. Sin embargo, la misma presidenta municipal de Tijuana menciona que los grupos delictivos no van a dirigir la agenda de esta ciudad fronteriza después de las amenazas al cantante. Yo definitivamente considero que un grupo delictivo no vamos a permitir que maneja la agenda económica. Sin embargo, si el propio cantante, bueno, el grupo del propio cantante decidió cancelar, lo respetamos. Ese es el riesgo por tocar y cantar ese tipo de canciones. Estas amenazas son reales y corresponden a un pleito entre carteles, según el investigador José Manuel Valenzuela. Muy verosímil. Las amenazas, yo digo que debe de tomarlas con toda seriedad, son muy reales. No es que no haya antecedentes, hay varios antecedentes. Y el tema es que sí hay una sobreexposición, porque por más que quieras, por más seguridad que pongas, es muy difícil de repente controlar todo lo que tiene que ver con esa sobreexposición ante multitudes y pues yo creo que sí tiene que tomarla con enorme seriedad. Y que, pues mira, no solo es serio, no solo es real. La disputa es real. Peso Pluma, con tan solo 24 años de edad, ha causado sensación en el mundo entero. El próximo concierto cerca de la ciudad de Tijuana se realizará el próximo 30 de septiembre en Chulavista, California. Yolanda, buenas tardes. Oye. Hola, buenas tardes. Gustavo Adolfo Infante. Es decir que cancela Peso Pluma el de Tijuana, pero el de Chulavista sí lo va a dar este viernes. Sí. Sí, el próximo 30 de septiembre. Gustavo Adolfo, buenas tardes. Un saludo desde Tijuana. Gracias. Sí, lo va a ofrecer, lo va a ofrecer este concierto. El de Chulavista, pues no lo ha cancelado, solamente lo movió porque el concierto sería este mismo día, el 30 de septiembre, un poco al norte del condado de San Diego. Lo hace un poco más cercano a la frontera en Chulavista, California, cruzando la Garita de San Isidro a unos 10 minutos. Entonces está relativamente cerca. Ahí sí se va a realizar el concierto. Guau, oye, ¿qué pensará que los del cártel Jalisco Nueva Generación no tienen visa o qué? No, 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 no entiendo. Porque yo creo que el peligro corre en Chulavista y en Tijuana. Oye, y una pregunta. Esta alcaldesa que dice que el crimen organizado no va a marcar la agenda económica de Tijuana, ¿es la misma que se mudó de su casa y vive en una zona militar? ¿Resguardada? Es la misma, es Montserrat Caballero. Apenas justo el 12 de junio, dos meses después, que ya tiene viviendo en el cuartel militar, en la 29 zona militar, pues surge todo este tema de peso pluma. Y personalmente le preguntamos si tenía miedo, dijo que no, que no tenía miedo, pero que, como bien lo comentan, los grupos delictivos no iban a marcar la agenda de esta región. Tanto de la gente que viene de California a Tijuana, a los conciertos, a comer, a disfrutar del México que tienen más cerca, pues que no lo iba a hacer. Ah, qué bien. Preguntarte, Yolanda, a este lado te saluda Erika González, si ha ocurrido esta situación con algún otro famoso cartelera de conciertos que vayan a ocurrir allá en Tijuana o es particularmente con peso pluma. No, muy buenas tardes, Erika. Fíjate que justo este mismo año, en marzo, también vinieron en la agrupación de nombre Grupo Arriesgado, estaban en una entrevista en una estación de género grupero que se ubica en la zona dorada de la ciudad y estaban en plena entrevista y unas personas fueron y les colocaron al exterior de este grupo radiofónico un ramo de flores, pero un ramo de flores de funeral para decirles que no se presentaran y en marzo también justamente se canceló el concierto de Grupo Arriesgado. La historia de Grupo Arriesgado se disolvió y los integrantes ya no existen el grupo a partir de estas amenazas que fueron en marzo. ¡Qué locura! ¿Y se trata de un tema de piso, de no colaborar con el cartel o de qué va? No dieron muchos detalles, pero sí dicen, como bien lo dicen los expertos en el tema de seguridad, como el investigador José Manuel Valenzuela, que hay ajustes, como siempre, entre las plazas y en los diferentes carteles que existen en la ciudad de Tijuana y algunos artistas pues tienen ciertas preferencias o les cantan a algunos carteles y otros a otros y ahí viene la discusión. Compañera, quiero preguntarte también a ti sobre qué procede ahora con quienes, como dices, pues tenían una ilusión, un ticket comprado, se les va a reembolsar, ¿qué sigue? Fíjate que hasta el momento, de forma oficial, ayer buscamos a las personas de la empresa y solamente vía WhatsApp me comentaron que estaba cancelado el concierto. Hoy estuvimos mandándoles también mensajes para que nos dijeran, porque en las redes sociales la gente quiere saber si les van a hacer la devolución de su dinero. Estamos ante esa confirmación porque no la tenemos. Esperemos que muy pronto y le vamos a dar puntual seguimiento a esta información para que la gente que compró su boleto que estaban entre los 490 y los 4,700 pesos pues tengan su dinero de regreso. Gracias, Yolanda. Perfecto. Yolanda, muchas gracias. Hasta Tijuana, un cariñoso abrazo. Estamos pendientes y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California, frontera con San Diego, California en la Unión Americana a propósito de la cancelación en territorio nacional, pero la que se va a llevar a cabo cruzando la frontera. A 10 minutos. Ay, no, qué locura. Qué peligro. Pero mejor no, no sé, no buscarle. Mejor no y que no dejen ir a sus hijos. Claro. O sea, digo, esos señores no se andan con juegos. Sí, llegan, si quieren llegar, llegan a donde quieran. Es el mismo cártel que atentó en contra de Omar García Harfush. Y Omar, él lo ha dicho que ha tenido que cambiar su mecánica de vida, que tiene que tener mucho más cuidado y mucha más seguridad cuando está en lugares públicos. Y esos mismos son los que están amenazando a peso pluma. Y Omar García Harfush